Bueno, lanzamos dos canciones, dos sencillos Uno de la autoría de Carlos Ruedas que se llama La que no volvía Y otra de Camilo Carvajal titulado Nadie igual que tú Es una unión que gracias a Dios le ha gustado a los seguidores Y pues como se lo prometimos, que le íbamos a iniciar, le íbamos a entregar mucha música Pues aquí estamos entregándole música a todos esos seguidores que estaban pendientes de esta unión La que no volvía, vela aquí rogando, yo si lo sabía que vendría llorando Bueno, gracias a Dios pues hemos hecho un proceso, hace poco lanzó un trabajo que se llama El Parrandón Volumen 1 Donde le hicimos homenaje a todos los grandes del Vallenato con acordeoneros invitados Como Iván Zuleta, Chiche Martínez, Armando Sierra, Gardo Bolaño y Camilo Carvajal Y pues gracias a Dios a la gente le gustó bastante este trabajo Y pues antes de que se acabe el año, se hizo la unión con Camilo Y decidimos darle canciones inéditas a los seguidores, que fue La que no volvía y nadie igual que tú La que no volvía, vela aquí rogando, yo si lo sabía que vendría llorando En El Parrandón, pues a la gente le gustó, le gustó mucho, le gustó mucho la empatía en tarima Y pues una de las canciones que más tuvo reproducciones en YouTube Fue la que hice con Camilo, que es Páginas de Oro Sí, gracias a Dios contamos con más de 50 mil reproducciones en cada una de ellas En YouTube, ya está en todas las plataformas digitales Y pues solamente, tan solo tiene dos semanas de haberse lanzado Bueno, en la agrupación somos 23 personas, es un equipo bastante grande Contamos con todos los implementos profesionales como consola digital y Nier Puesta en escena, todo eso lo tenemos en la agrupación Pasado es pasado y te aseguro que de eso no queda nada Juro que estoy loco por ti, no quiero a nadie más para mí Bueno, de verdad que muy contento, agradecido con Dios por esta nueva unión Este nuevo paso que doy en mi vida musical, profesional Y bueno, con la fe y la esperanza de que vamos a hacer muchísimas cosas importantes en el folclore vallenato Bueno, ha sido maravilloso, de verdad que hemos hecho una amistad por encima de lo laboral Y eso se ha visto reflejado en la tarima Mucha gente ha visto la química desde la primera vez que tuvimos la oportunidad de compartir tarima Y yo creo que la misma gente fue la que pidió esta unión La que hizo que esto hoy en día fuese realidad Y que tuviésemos la oportunidad de hacer música para ellos No hay nadie igual que tú, que me abrace como tú me abrazas El tamaño del cielo no alcanza Explicarte lo inmenso que es este amor por ti Es un cantante que a pesar de lo joven se presta para cualquier tipo de evento Y yo creo que eso nos ha permitido tocar por muchísimas partes a nivel nacional Incluso ahora en diciembre tenemos giras por varias partes Medellín, Cúcuta, Ocaña, por Montería No solo aquí en Barranquilla, en Rihuaya Pues estamos muy bien trabajando fuertemente Pero la idea es salir y expandir nuestra música por toda Colombia Bueno, muchísimo Yo a los festivales le debo prácticamente toda mi carrera artística Yo creo que me enamoré de ese proceso Porque es un proceso que uno vive Desde los cinco años, seis años, perdón Participé en mi primer festival Y obtuve una mención de honor por parte de Consuelo Araujo Pues desde ahí comenzaron los títulos Porque a pesar de que me declararon fuera de concurso Para mí eso fue uno de los títulos más importantes Porque nunca había sucedido en el festival Entonces es algo que desde ahí marcó mi carrera Y me dio ese empuje para seguir luchando Y obtener coronas tras coronas Bueno, en el ámbito vallenato realmente por el Cocha Molina Es uno de mis acorioneros predilectos Y pues en la parte ya artística y nueva ola Admiro mucho como artista También más que todo A Guancho de la Espriella Es un referente a seguir Y bueno, ahí estamos en ese proceso Y queremos lograr grandes cosas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!